Orgullo mexicano, Orbelín Pineda ya es jugador del Celta de Vigo y existen varios factores que insinúan que en Europa encontrará tierra fértil como para escribir una historia de éxito. Es por eso que nos adentraremos en el inicio de esta nueva aventura, desde el cómo se dio su salida de la Liga MX hasta el lugar que podrá ocupar en la plantilla de Balaídos, tomando como referencia qué tan difícil pinta su proceso de adaptación o la competencia interna que se encontrará en el camino. Pero antes de seguir, no olvides dejar tu like y suscribirte si todavía no lo has hecho, para que puedas saltar a la cancha como todo un titular indiscutible de esta comunidad. ¿Quieres saber qué le espera a Orbelín Pineda en el Celta? Pues quédate, yo soy Rix y hoy en 11 Inicial lo analizaremos. Luego de haber sido una parte importante del Cruz Azul que logró acabar con la sequía de más de 20 años sin un título de la Liga MX, Orbelín Pineda decidió no renovar su contrato y acordó una amistosa salida de la Noria. Es por eso que desde hace seis meses su incorporación al Celta de Vigo como agente libre durante el mercado invernal era un secreto a voces. De hecho, la única traba que existía para poder confirmar su llegada al cuadro español era la falta de una plaza extracomunitaria, un asunto que ya fue resuelto, pues diversos medios han reportado que el brasileño Tiago Galardo recibirá su ficha europea, lo cual deja todo servido para que el anuncio oficial del Maguito sea cuestión de tiempo, y por ende, también la invasión de aficionados aztecas en las redes del cuadro celeste. Además, el propio jugador ya rompió el silencio, y en una entrevista para TUDN se dijo ilusionado por el inicio de esta nueva aventura. Aunque eso sí, también se dio tiempo para sentenciar que su primer misión será acoplarse a otro país y a una cultura distinta. Así que es claro que lo primero que tenemos que hablar es el qué tan rápido podrá adaptarse o qué factores podrían facilitar el proceso. En ese sentido, el Maguito tiene un par de haces bajo la manga. El primero es la presencia de Néstor Araujo, zaguero tricolor, que forma parte de las filas del Celta desde el 2018, y que desde entonces se ha forjado un nombre como para ser una pieza regular del combinado ibérico, y con quien ha vivido un montón de concentraciones con la selección. De modo que al menos en todo lo que tiene que ver con el día a día, él será el encargado de arroparlo. Por otro lado, la segunda clave se encuentra a nivel directivo y ocupa el sitio más importante de la institución, pues se trata del propietario del club, Carlos Mourinho. Este empresario gallego emigró a México en los años 70 y fue ahí donde amasó su fortuna, todo gracias a su incursión en empresas del sector energético. Pero bueno, durante su gestión, varias son las veces que ha destapado el interés por fichar a jugadores del tri, como Diego Lainez o Uriel Antuna. Es por eso que ahora que pudo darse ese gustito, podríamos asumir que pondrá todo de su parte, para exprimir este fichaje en términos de exposición comercial y por ende, para que pueda brillar, aunque eso dependerá del cómo se incorpore al grupo. Dicho lo anterior, es importante mencionar que cuando comenzó a relacionarse Orbelín con el Celta de Vigo, se dijo hasta el cansancio que su fichaje no es algo que hubiera pedido el entrenador Eduardo Coudet. No obstante, del inicio de la temporada a la fecha, las cosas han dado un giro de 180 grados, y aunque es claro que al no tratarse de una solicitud expresa o de una contratación millonaria, nadie está obligado a darle minutos. El técnico no desconoce la habilidad del mediocampista. Recordemos que el Chacho en 2017 dirigió a los Cholos de Tijuana, y como jugador, en su día formó parte del San Luis, por lo que tiene experiencia con elementos del fútbol mexicano, y seguro sabrá aprovechar las características del nacido en Guerrero, sobre todo en estos momentos, donde los celestes se han convertido en uno de los combinados de la liga, que más ha sufrido las bajas por el COVID-19. No por nada durante su última conferencia de prensa, el discurso del entrenador argentino cambió, asegurando que ya vio jugar a su nuevo fichaje, y destacando que lo ubica como un elemento que puede aparecer detrás del punta, o en la banda izquierda. Así que con estas pistas en la mente, podemos hacernos una idea de qué competencia interna podría aparecer en el camino de Pineda. En izquierda, se encontrará con el argentino Franco Servi, quien recién llegó al Celta, como fichaje estrella del verano pasado, pero que con apenas el 45% de los minutos disponibles disputados, en lo que va de la temporada, es evidente que no ha terminado de encajar. Así mismo, en la banda zurda también podrá verse las caras con Nolito, atacante español de 35 años, que si bien tampoco es un titular indiscutible, sí ha visto acción en todos y cada uno de los partidos de la campaña en curso. Por otro lado, en lo que respecta al sitio de enganche, su máximo rival sería Denis Suárez, quien es uno de los más regulares del equipo, y que tiene amplio recorrido en la liga. Sin embargo, aquí podría abrirse un hueco, pues según la prensa europea, el mediocampista ibérico está en la mira del Sevilla, lo cual podría ser una ventana de oportunidad para el mexicano, aunque de primera impresión. Sea cual sea su lugar, tendrá que ganárselo con resultados, y al inicio, estos deberá buscarlo saltando desde el banquillo. Llegados a este punto, solo nos queda adentrarnos en el qué tanto margen de maniobra. Tiene el Celta de Vigo, como para darle minutos a un elemento nuevo, que apenas busca empaparse del ritmo europeo. Luego de 19 jornadas, en las cuales han ganado 5 partidos, empatado 6 y perdido 8, los devalaídos ubican en el lugar 12 de la liga española, con apenas 23 puntos. La mitad de unidades que presume el Real Madrid, que ocupa el liderato, y a 7 de los sitios, que otorgan un lugar continental. Pero a pesar de que sus números, no parecen ser algo impresionante, e incluso podrían considerarse como una decepción. Varios son los medios de la península ibérica, que afirman que este equipo, es uno con gran disciplina táctica, que ha merecido más resultados de los que tiene. De manera que todavía con la mitad de la temporada por delante, su misión principal, será abandonar la parte media de la tabla, empezar a incomodar, a quienes aspiran mínimo a un lugar, en la próxima Conference League, y al mismo tiempo hacerle frente, a uno que otro compromiso de la Copa del Rey. Bueno, eso asumiendo, que en dieciséis avos puedan derrotar, al humilde Atlético Baleares de la tercera división. Pero lo cierto es que para todo esto, necesitarán administrar el desgaste de la plantilla. Y ahí es donde el mexicano podrá encontrar oportunidades para hacerse importante. En conclusión, el fichaje de Orbelín Pineda por el Celta, podría catalogarse como una transferencia que no implica un riesgo importante para el cuadro español. Por lo menos no, uno más allá del que siempre conlleva, aventurarse a incorporar nuevos rostros a mitad de la temporada. Lo que quiero decir, es que este movimiento, sí responde a sus necesidades, y los ayuda a aumentar, el grueso de un combinado, con un montón de compromisos por delante. Pero no los ata a verlo como una inversión, a la que deban darle minutos, para eventualmente traducirlo en ganancias. En pocas palabras, parece ser un lujo directivo, y un gran escaparate para el jugador. Así que sin tanta presión, y a sabiendas de que ya llevaba tiempo siendo considerado, como uno de los futbolistas mexicanos más interesantes, hablando en términos de personalidad y desequilibrio, es probable que más pronto de lo que pensamos, el cuadro gallego comience a celebrar algunos goles, al ritmo del son del tlacololero. Pero cuéntanos, ¿crees que Orbelín pueda triunfar en el Celta? Déjalo en los comentarios. Nos interesa mucho leer tu opinión, y si ya eres un titular, ayúdanos a reventar el botón de like. Muchas gracias por ver el video, suscríbete. Dicen que si no lo haces, Orbelín regresará al Cruz Azul, más rápido que tú, con la tóxica de tu ex. No olvides prender la campanita, para que seas de los primeros en ver los nuevos videos. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. En ellas, hacemos contenido todos los días, para que no te pierdas nada, del deporte más hermoso del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!